Saludos, buen día, buena tarde, para servir y buena noche también. Cuéntenos Mauricio, nos dice que dieron con dos casos sumamente importantes. Sí, trabajamos con, estábamos trabajando con estos casos porque no tenía, el director no tenía un poquito, por la razón de que estaban bien atracados dos o tres personas allá en la autovía y le dimos seguimiento conjuntamente con la gente de Verón, porque eran de allá de Verón. Nos pudimos dar cuenta que cada vez que atracaban se iban por esos lados y comenzamos a darle seguimiento hasta que fueron, fue apresada una persona y la otra, lamentablemente, por el sitio donde era, se pudo tirar por una barranca y se nos fue. ¿Dos personas más involucradas? Sí, hay tres, hay tres personas involucradas, tenemos una, vamos a buscar otra y tenemos tres pasolas, dos motores, una pasola y dos pasolas, ya estamos en proceso de recuperarlas. Mauricio, pero lo grande del caso es que la pistola que ellos hacían los atracos. Sí, sí, esta pistola ellos hacían los atracos y era de juguete, una pistola plástica rellena de algo dentro, pero, de noche, de noche, si a lo oscuro, la gente pensaba y creía que era de verdad. O sea, aparte de este caso, Mauricio, ¿tenemos otros casos más? Sí, tenemos otros casos que estamos trabajando, en la próxima hora también le vamos a dar detalles de ese caso, que es un caso muy importante donde atracaban varias personas, tenemos teléfonos ahí recuperados, y el director también le va a hablar sobre ese caso. Ok, pero, Mauricio, de noche usted no se puede... Sí, sí, dice un joven que fue uno que le quitaron una hondalí, que él dice que él pensó y pensó que era de verdad y por eso no actuó, porque él se siente ahora, estaba hasta queriendo, coño, lamentando el caso, pero... ¿Y se dan las modalitas ahora, Mauricio? Sí. No, 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 a veces son de juguete y a veces son de verdad. Tenemos, creo que la pasola de él ya vamos a recuperarla, con una hondalí que le quitaron prácticamente nueva. Allá afuera están los dos motores, está la PGO negra, ya nos comunicamos con el dueño de la PGO negra que viene por ahí. ¿Dónde logran de ver? Del motor CG también es un joven, viene por ahí, y del brío lo vamos a mandar al laboratorio porque el brío le violentaron unos números, pero a ver si es de alguna persona que... Ok. Mau, si está, por ejemplo, ya se respira otro aire con este caso de la autovía. Sí, gracias. ¿Todo el mundo ya atracado en la autovía? Gracias a Dios, gracias a Dios dimos con ese caso que nos tenía, tenía el mismo director, lo tenía preocupado eso y nos tenía un poquito, pero gracias a Dios ya dimos con él. Por ejemplo, aquí veo la PGO negra. Sí, la PGO negra, mire el yang que está ahí y el brío. Salimos temprano al laboratorio para ver a nombre de quién está porque le violentaron todos los números. Ok, gracias. Estamos a su orden, hermano. Estamos a su orden. Estamos a su orden, hermano.